Muchos pilotos dañan su kit de arrastre debido a que no tienen claro el cómo y el por qué se debe tensionar la cadena. El día de hoy les vamos a explicar cómo hacerlo. Muchos pilotos nos han visitado últimamente y nos han dicho que requieren tensionar la cadena o que encuentran ruidos extraños en el kit de arrastre. Y hemos encontrado que casi todos ellos son pilotos nuevos que no tienen mucho conocimiento sobre cómo funciona este aspecto en su motocicleta. Es por eso que el día de hoy vamos a explicar el motivo por el cual la cadena debe tener cierto juego o debe tener una falta de tensión, este movimiento que estamos viendo, para que todos ustedes entiendan cómo tensionarla correctamente. Pero antes de seguir, recuerden darle click a la campanita, suscribirse al canal para que reciban las notificaciones de los futuros videos. Resulta que el punto por el cual la suspensión trasera de las motocicletas pivota o se mueve, este movimiento, es un eje que pasa por una zona diferente al punto por el cual se mueve el kit de arrastre o el eje de salida de la motocicleta. Esto hace que se presente una diferencia entre esos dos movimientos y por ende la cadena no pivote con respecto del mismo punto en el cual pivota el kit de arrastre. Entonces esto hace que se genere un fenómeno y es que la cadena en la medida en que el sistema de suspensión trasero se mueve va a generarse un movimiento diferente entre el punto de la tijera y el punto de salida del kit de arrastre haciendo que la cadena se tensione en cierto rango de movimiento. Lo cual podemos apreciar justo aquí. Podemos apreciar acá como al momento en que yo muevo la tijera, que en estos momentos pues esta moto no tiene puesta la suspensión para facilitar este proceso de enseñanza. Podemos ver acá como la cadena está completamente tensionada debido a que la tijera se ha flexionado y estos dos puntos de pivote son diferentes. Podemos ver acá como la cadena está suelta y como en el momento en que si esta moto estuviese rodando con el piloto y tuviese que absorber una vibración, un bache en el camino, la suspensión se comprimiría. Bueno, vemos como aquí estando suelta la cadena, en este punto se tensiona completamente y es debido a esta diferencia que se presenta entre este eje y el eje de rotación del piñón de salida. Esta diferencia es la que causa esta distensión. Ahora, mostremos qué pasa, el fenómeno que ocurre si la cadena estuviese terriblemente tensionada. Si suponemos que en estos momentos la motocicleta ya estuviera lista para salir, tuviera su piloto montado y aún exagerando tuviese a su acompañante montado y tuviéramos la cadena completamente tensionada sin ese jueguito del que hablamos hace un momento, ¿qué pasaría? Entonces vamos a tensionar completamente la cadena. Podemos observar que en estos momentos la cadena no tiene ningún tipo de juego. Si fuésemos a mover la tijera, vamos a encontrarnos con una gran resistencia para moverla. Y aquí podemos observar cómo la cadena no tiene ningún tipo de flexión. Esto, en términos prácticos, va a causar que la cadena sufra durante el movimiento como tal de la suspensión y durante su operación normal. Vamos a sentir traqueteos, una sensación de una moto amarrada como de pérdida de potencia por exceso de tensión en la cadena. Adicionalmente, vamos a tener una dificultad en el movimiento de la suspensión y podemos correr el riesgo de en un bache profundo o un golpe repentino en la llanta trasera de reventar la cadena y perder por completo tracción en la moto o por el mismo latigazo de la cadena llegar a romper partes que hay ubicadas aquí adelante en el motor. Ahora, vamos a mostrarles el escenario contrario, en donde tenemos la cadena completamente suelta. Vamos a soltarla un poquitico más. En el escenario en que tenemos la cadena completamente suelta, no solo vamos a tener movimientos verticales, sino que también vamos a tener movimientos horizontales de la cadena. Estos movimientos horizontales van a hacer que la cadena roce contra la llanta y vamos a generar una marca muy pronunciada dentro de la rueda, algo que hemos visto en oportunidades anteriores debido a este movimiento. Adicionalmente, las cadenas, si bien soportan un poco de movimiento lateral, ya en estos rangos se torna excesivo. Ya no tendríamos preocupación con el tema de la suspensión, ya que efectivamente el estar así hace que la cadena todo el tiempo esté completamente libre. Pero este movimiento va a continuar siendo demasiado excesivo y podemos con el tiempo generar que no que la cadena se reviente, sino que la cadena, de pronto, en un movimiento abrupto, pueda incluso llegar a salirse del kit de arrastre. Cosa que a muchas personas también les ha ocurrido, debido a la excesiva holgura que presenta la cadena. Por ejemplo, acaba de llegarnos una motocicleta con la cadena reventada y aunque los chicos ya la soltaron, podemos ver aquí cómo cuando la cadena estaba completamente enredada acá, partes de la carcasa del motor se reventaron y están rotas en esta zona. Y cómo la cadena se dobló y está reventada. Vemos el desgaste y el daño que se presentó aquí. Y eso ocurre cuando no se hace una correcta alineación y una correcta tensión de la cadena. Lo ideal es que cuando hagamos el proceso de tensionar la cadena, tengamos a la mano una cinta métrica o algún elemento de medición que nos permita saber exactamente cuál es la distancia que hay desde el punto más alto de la cadena, este punto, y el punto más bajo de la misma. En este caso, claramente la cadena está completamente distensionada. Entonces, el proceso implica que tenemos que tomar el tensor de la cadena del lado izquierdo y empezar a moverlo hasta llegar a una tensión cercana a la ideal. Posteriormente, tendremos que hacer el mismo proceso por el lado derecho. Cuando ya estamos llegando hacia el final de la tensión o al punto más crítico, tendremos que hacerlo de manera pareja, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Para asegurarnos que las marcas que están presentes en todas las tijeras de las motos van a ser las mismas, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Hay casos especiales como la Z1000, que tienen un sistema de levas que implican una tensión un poco diferente. Otras motos, como las Pulsar, que tienen un sistema de tensión mediante una leva que tiene unas marcas que nos ayudan bastante a saber en qué punto de tensión nos encontramos. Pero esos sistemas no son la regla general. Casi siempre todas las motos utilizan un sistema similar a este. Sin embargo, en nuestro manual de usuario de la motocicleta vamos a encontrar las indicaciones pertinentes de cómo tensionar la cadena. Así que, aquí vamos. En este momento ya tenemos la tensión cercana a lo que es el ideal para esta moto. Así que se hicieron ajustes finos aquí adelante, en el lado derecho de la motocicleta y en el lado izquierdo de la misma para asegurar que la llanta está completamente alineada. ¿Cómo podemos determinar la medida ideal? Las motocicletas, dependiendo del tipo de motocicleta, tienen diferentes medidas para la tensión de la cadena. Y en términos generales, las motos de calle, tipo strip o de trabajo, tienen unos rangos de tensión entre 25 y 35 milímetros para la cadena. Las Super Bikes tienen un poquitico más de tensión, estando aproximadamente entre 30 y 40 milímetros. Pero algunas tienen incluso rangos de tensión aún más bajos, de 20 a 25 milímetros. En el caso de las motos trail, nos vamos a encontrar con tensiones supremamente largas, ya que esas suspensiones tienen mucho recorrido. Entonces podríamos tener tensiones con rangos de entre 30 y 45 milímetros. Y en el caso de las motos de motocross y enduro, vamos a tener tensiones de entre 60 y 45 milímetros. Ya depende de cada fabricante y de lo que nos informe en el manual de usuario con respecto a la tensión propia de cada una de las motocicletas. Aquí les voy a mostrar. Esta moto debe tener una tensión de entre 25 y 35 milímetros, así que la vamos a dejar en 25, ya que sabemos que el piloto normalmente viaja solo. Si él viajara acompañado con otra persona aquí atrás, la tensión debería ser más suelta, es decir, es cercana a los 35 milímetros. Otro aspecto fundamental es que estamos haciendo la tensión con la moto sin ninguna carga. Lo ideal es hacerlo cuando la moto esté en el piso completamente cargada y con el piloto encima de la misma. Y eso lo vamos a hacer cuando él llegue, ya que van a variar las medidas dependiendo del peso del mismo. Pero para efectos de este video, lo que vamos a hacer es demostrarles cómo se toman los 25 milímetros. Cuando tienes la cinta métrica, lo que vas a hacer es revisar desde el punto más alto de la cadena, vas a tratar de alguna forma mantener fija tu mano y vas a liberar la cadena. Una vez la liberas, vas a comparar el movimiento desde el punto más alto de la cadena y en dónde quedó cuando la cadena llegó al punto más bajo. Ese rango se debe encontrar en este caso de entre 25 y 35 milímetros. Hay otros equipos como este que me permiten hacer una medición mucho más precisa de cuál es el slack o la distensión de la cadena que vamos a presentar. En este caso, por ejemplo, lo que debo hacer es fijar esta superficie a la parte plana de la tijera de la motocicleta. Ahí voy a tener una medición de cero y lo que hago es mover la cadena hacia arriba para tener una medida de cuánto es la tensión de la cadena. En este caso, me está marcando una tensión de aproximadamente 27 milímetros, que es una tensión muy similar a la que acabamos de ver con el flexómetro. Como no todos tenemos en nuestra herramienta un flexómetro o un equipo de estos, lo más aconsejable es, para efectos prácticos, saber nuestro manual de fabricante que nos dice, Si yo fuera el dueño de esta motocicleta, sabría que mi mano, en mi mano, desde la base del pulgar hasta la parte superior del mismo, tengo 30 milímetros. Así que voy a poder determinar con este pequeño movimiento, fijando la mano a la parte inferior de la cadena y subiéndola, un rango que está entre mis 25 y 35 milímetros, sin necesidad de utilizar otro elemento. Si la cadena está demasiado tensionada, voy a tener muy poquito movimiento y si está muy suelta, voy a tener un movimiento excesivamente amplio. Como recomendación final, debemos hacer una revisión de la tensión de la cadena al menos cada vez que la lubriquemos y esto debe ser por lo menos cada 500 kilómetros. Recuerden que ya tenemos un video en donde les explicamos cómo lubricar correctamente la cadena. Otra cosa importante es que deben tener presente, si no les es posible, si no tienen la herramienta o si consideran que no tienen la habilidad para hacer este tipo de trabajo, acercarse a su taller de confianza, pero conociendo cuáles son los pasos que se deben seguir y supervisándolos. Porque aquí nos han llegado historias bastante extrañas en donde la cadena completamente tensionada y en el taller le dijeron al señor que la cadena estaba para cambio, cuando el problema era que la habían tensionado excesivamente. Así que estén con los ojos abiertos y asegúrense de que les estén haciendo el trabajo de manera correcta. Y no siendo más, amigos míos, nos vemos para el próximo video. Recuerden suscribirse a nuestro canal porque el conocimiento es de todos. Este video, compartanlo, que estoy seguro que muchos de sus amigos no tienen esta información completamente clara. Así que nos vemos para la próxima. Gracias.